La Semana de la Evaluación ha sido un evento que hemos apoyado durante ya siete años y no habíamos tenido un panel sobre lo que hacemos en AMICSID en temas de evaluación. Entonces, para nosotros era muy importante que este panel versara en lo que hacemos, en lo que ya tenemos y en cómo hemos innovado en el tema de la evaluación de la cooperación de México y cómo nos posiciona como cooperantes del sur en otros países. Cómo nuestras herramientas son referente regional, cómo las evaluaciones que hacemos realmente las implementamos, hay una medida de instrumentar las recomendaciones, o sea, lo tomamos en serio. Entonces, creo que eso es muy importante comunicarlo, decirlo, y que nuestros socios comprendan que vamos como muy comprometidos en este tema para tener una cooperación mucho más eficaz. Para eso estamos trabajando. Creo que lo pone como un actor muy relevante para la evaluación de la cooperación internacional para el desarrollo. Como comenté, la naturaleza de la cooperación internacional para el desarrollo es distinta a la de una política pública tradicional. Tiene que ver con una amplia agenda de México como oferente y receptor de la cooperación internacional, los diversos proyectos que se han llevado a cabo y la importancia que tiene el tema de monitoreo y evaluación para la AMICSID, que tiene que ver recientemente con la renovación, con la reestructura de la agencia misma, que ha creado una dirección de planeación y evaluación, y cómo ya habían procesos que se habían realizado antes, y cómo se siguen haciendo para los proyectos emblemáticos de la actual administración.